¿Qué pasa? Ya lo verás. No, no, no. No me pueden llevar a la cárcel. Sal. No, 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 por favor, por favor, se lo suplico. Ya, por favor. Tengo derecho a un abogado, tengo derecho a un abogado, por favor. Señor, salga. Que no, por favor, no me lleva a la cárcel. No, 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 suélteme. Por favor, es que no me pueden llevar a la cárcel. Antes de haber hecho un juicio. Es lógica. No, no, por favor, que no me, que no quiera ir a Luri Gancho, por favor. A Luri Gancho, no. Tranquilo. Donia. ¿Qué haces acá? ¿Se puede saber dónde vamos? ¿A dónde va a ser? A las nuevas lomas. Ahí tienes, para adentro. ¿Qué, ahorita, con ese frío? Ay, qué, qué querías, un trabajo en la corporación, seguro. No, 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 no quiero un trabajo de oficina, pero no sé, yo podría hacer algo remoto. Ahí está, podría hacer el filtro para las nuevas contrataciones. Paso a paso, paso a paso. Oye, después de encargarme del tramposo ese, pudiste haberme conseguido algo mejor, ¿no? Francesca está muy agradecida. Sí, claro, y me lo agradece con cachuelos. Bueno, es lo que hay. Después de limpiar la piscina, limpias la parrilla. ¿No quieres que riegue los floripondios también? No, ese es el trabajo de Claudio. Tú ahora encárgate de tener la piscina reluciente. Paso a paso, paso a paso. Gracias. Como si me hiciera un gran favor. ¿Por qué no me gano la lotería yo? Digo, ya va siendo la hora, ¿no? Antonio, por favor. A la nueva Loma no, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te dije algo malo? Yo no quiero volver a ese lugar de locos. Casi me linchan. Casi salgo desnudo. Bueno, no es muy diferente de lo que tengo planeado contigo. Mira, Antonia, si no llega a ser por Francesca que me salva en el último minuto, esos salvajes casi me matan. Ah, sí, sí, ya sé a quiénes te refieres. Descuida, los González no se atreverán a acercarse mientras estés bajo mi protección. Antonia, por favor, que no quiero volver a ver a esa turba de Pitecantropus, por favor. Ah, sí, pero yo quiero pasearme del brazo contigo para molestar a Francesca, porque quiero que se muera de envidia cuando nos vea juntos. ¿No podemos ir a otro lugar? Ah, ¿cómo? ¿No podemos ir a otro lugar? Bueno, claro. ¿Dónde tienes pensado? ¿Ah? ¿A Italia? Ah, sí. A lo mejor el refresquito estaba mal, pero mis frejoles no. Nadie se está diciendo nada, Tortolita. No, nadie me lo dice, pero yo siento sus miradas aquí clavándome la nuca. Bueno, la verdad, Tolinda, los frejoles han estado bien poderosos, y te lo digo yo. Como que no avanza la cola, ¿no? ¿Quién está dentro, ah? No sé, pero quien sea lo voy a sacar. Aguanta, aguanta, Tito. ¿A quién vas a sacar? Sí, acá estamos todos. Debe ser la Yuli. Que no se pase, pues, tampoco se puede dañar del baño. No, es que debe estar llorando. ¿Llorando? ¿Y por qué? Porque Cristóbal finalmente se fue junto con Laia a Barcelona. Franco, ¿no? Pobrecita mi prima. Debe estar destrozada. Así es la vida, hijita. Igual creo que el vampirín no era para ella. Ay, no seas así, Tito. Igual duele. ¿Cómo se nota que nunca te han roto el corazón? Sí, ¿no? ¿Cómo se nota? Eran de mundos diferentes. Sí, te iban a sufrir toda la vida. Sí, tío. Pero a veces uno se enterca, ¿no? Ya tú sabes. Era un amor muy bonito. Lamentablemente la vida no es como las telenovelas. A ver. Ay. Primita, todos estamos contigo. Llora todo lo que tienes que llorar. ¿Sí? Prima. Te dejamos ya para que pases tu luto tranquila. Lo que. Ya, bueno. Bueno. Vamos al silo. Vamos, vamos. Ahí, López. Chido, chido. No, 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 mano. ¿Qué fue? ¿Oye qué? ¡No hay nadie! ¡No estáis, chico! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¿Sabes que no puedo? Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Tenía un hambre que me moría. ¡Despacio! No quiero que te desmayes. Bueno. Entonces. Ay, que me atraganto. A Italia, ¿verdad? Sí, puede ser. Aunque yo adoro Lisboa. ¿Te gusta Portugal? Vamos a Portugal. A Ucrania, Rusia, Francia, a los Países Bajos, donde tú quieras. Andorra. Bueno, Andorra no. Bueno, a todos, a donde tú quieras. Pero lejos de esos salvajes, por favor, ¿eh? En un país civilizado. Ah, sí, sí, sí. Te entiendo muy bien, sí. Yo solamente vuelvo de visita. Porque, ¿sabes qué? Aunque los González no son el Perú, los representan muy bien. No, no, pero escúchame, Antonio. Yo amo el Perú. Me encanta el Perú. Pero, por favor, mi vida está por delante. No quiero morir. Bueno. Sabes, no me molesta viajar por Europa a tu lado. Te digo algo. No te vas a arrepentir. Pasearme con este bombón es un sueño hecho realidad. Ah, pero yo no me voy sin restregárselo en la cara, Francesca. Me cayó del cielo. ¿Cuánto le quedará a esta señora? Uno, quizás dos años, a lo máximo. Yo me caso. Viudo, millonario y joven. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dijiste que los González te sacaron corriendo, ¿no? ¿Y hay algo que quieras recuperar? Porque yo vivo con las maletas listas, ¿sabes? Clarinete. Tanto mortificamos a la olinda y al final no pasó de un caso de simple meteorismo. No, no, Tito, pero el patio quedó oliendo el miércoles. Sí, pero esta vez la culpa es compartida. Y volviendo a lo de la Yuli, al final el que sale perdiendo es el niño vampiro. Bueno, siempre sospeché que no era para la Yuli. Y el Michael se está apuntando ahí, ¿ah? A mí me cae bien. Tiene unas manos maravillosas. Sí, sobre todo cuando te masajé.